¡Suscríbete al canal! Pero el mismo voto en esta tarde, cuando anunciaron que bloquearon y pusieron a disposición del gobierno interino de Guaidó los activos de PDVSA en Estados Unidos. Se trata de la maniobra más agresiva contra el régimen Maduro, ya que se calcula que PDVSA es la fuente de cerca del 95% de las divisas en Venezuela. Y el principal país al que exportan el petróleo es Estados Unidos.